Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a KBK Motors. Hoy les traigo otro vídeo más de observaciones diarias. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, seguirme en mis páginas de Facebook y en mi Instagram. Recuerden chicos que estos vídeos los hago como una guía para que así ustedes pueden observar y cuando estén conduciendo en las vías, recordar esta clase de vídeos y esta clase de conductores y así poder evitar accidentes. Chicos, sin más que decir, empecemos con la intro. La persona que va adelante en esa furgoneta blanca se puso a usar el celular. Mientras, conduce. Ay, Dios mío, la gente sí que es. Ya, si quieres hablar por celular, cómprate en manos libres. O si no, parqueate y abra lo que quieras. Así puedes evitar un accidente. Ahí está. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Chicos, no hagan eso. No se metan entre los carros cuando los carros estén andando. Hay demasiados accidentes así. El gris que está delante puede haberse cruzado sin poner las direccionales y ahí se iba al suelo el motociclista. Y si no me creen, busquen. Busquen. Hay demasiados accidentes así. No, no sean desesperados. Esperen que los vehículos estén detenidos. De ahí sí quieren arrebase. Si no, vayan tranquilos atrás. No pasa nada. No te salgas, no te salgas, no te salgas, hijo de su madre. Qué bestia este de aquí. Por eso bajé la velocidad. Porque ya en tu i que se iba a salir, no iba a respetar. Y sabía que el de adelante se iba a abrir. Por eso bajé la velocidad. Si no, podría causar un accidente y toparme a mí y me iba al suelo. Por la culpa del otro. Por cierto, repito nuevamente. Por la GoPro, por el ángulo de visión que tiene, parece que yo tenía más distancia. Pero no es así. El vehículo de adelante y yo estábamos mucho más cerca del otro vehículo que se salió de lo que aparece en el video. La prensa sigue todo recto y llega hasta la 10 de agosto. Es forza. La prensa sigue todo recto y va al prop container. Para Pause. Ajá. La prensa sigue todo recto y ya estábamos cada uno de ellos. Una prensa sigue todo recto. La prensa sigue todo recto y el truco sigue todo recto y viene. No estamos malizados. Los re doors este están llegados. La prensa sigue todo recto por elлюshroom que seMAN. De hecho mantener la rensa. Pero qué está haciendo este Pero qué está haciendo Y hace rato que debería haberse pasado este carril Para girar a la izquierda Si te pasas y no alcanzas a girar Sigue y busca otro lugar por donde girar Por esta clase de personas es que hay accidentes Eso Y por esta clase de motociclistas Es que nos tildan a todos como malos De verdad, algunos se pasan Pero qué hace este bocetero Solo se pasa a la izquierda para armar con gestión Eso Ahora quiere volver a la derecha Bien, bien, bien Y no sé quién me da la licencia a estos Más lo que estorban ahí No hay ni carros adelante Hey, ¿qué tal? Chicos, los que hayan visto en el video de mis caídas El que les conté que se pasó el pare fue aquí Aquí se pasó el pare Y yo venía de ese lado Y terminé entre estos dos postes de ahí Tremenda congestión aquí por aquí Puede ser un accidente Sí Acá de pasar un accidente Parece que ha sido bastante fuerte este accidente se habrá pasado un taxi parece que el bus se le ha ido los premios eso debe ser bueno chicos espero que hayan disfrutado el vídeo no olviden conducir con precaución y siempre atentos a los vehículos que les rodean de aquí será hasta la próxima chicos